Las federaciones universitarias generan actividades que complementan la formación integral de toda la comunidad estudiantil. Responden al llamado de la Dirección de Actividades Estudiantiles al unirse a programas de responsabilidad social, artísticos y culturales, desarrollo sustentable, desarrollo de talentos y competencias y de identidad universitaria. Aquí vivirás grandes momentos y desarrollarás diferentes habilidades y capacidades que te harán ser mejor persona. Queremos que en la universidad te conviertas en un gran profesionista, pero sobre todo en un gran ser humano. Hoy realizas junto con un gran equipo de trabajo el compromiso de un año de trabajo. Un año lleno de actividades que te harán ser mejor persona. Gracias por compartir tu sueño con nosotros. Vivirás tu vida universitaria al máximo. Somos parte de tu universidad. Somos DAE.